Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Kim de Suter, para los que no me conocen y para los que ya me conocen y han visto antes mis videos, pues les cuento que volví. Ahora sí me siento como más tranquila con mi rutina con Emi, ya me he acostumbrado un poco, ya pasaron dos meses, ya es tiempo de volver, de retomar mi vida, de retomar mi trabajo y pues ya conozco un poco sus rutinas, entonces más o menos sé cuánto duran sus siestas y esos tiempos los voy a aprovechar para grabar y para editar y poderles subir videos semana a semana. Les cuento que el último video que subí, lo subí hace como aproximadamente dos semanas, se los grabé aproximadamente hace cuatro semanas y quedé muy aburrida porque yo se los grabé con todo el amor del mundo, obviamente no fue con la mejor calidad, pero les expliqué que yo había estado en la casa de mi mamá, que mis luces son muy encartosas como de trastear y pues no les grabé con luces y la gente me dio duro, entonces por eso dije no, lo voy a hacer más hasta que no tenga mi equipo, mi cámara, mis luces, pues la disposición y las ganas de dejar a mí un ratico y venir aquí a grabar. Así que bueno, ya estoy acá y pues les cuento que el video de hoy va a ser un video que no sé si exista, la verdad no me he fijado, pero pues me pareció chévere porque hay muchas cosas que yo hubiera amado que me dijeran y nunca me dijeron. Entonces este video va a ser tips para mamás primerizas. Bueno, pedir lista, eso es importante. Pedirle la lista a alguien que ya haya tenido un bebé para saber qué comprar y no comprar de más o pues que falten cositas. Entonces yo le pedí a varias amigas y después hice una sola como con cosas que habían en común o cosas que faltaban de otra y bueno, armé mi propia lista. A ver, las listas normalmente dicen como comprar ropa de cero a tres meses, no sé cuántas pijamas y de tres a seis no sé cuántas. Y bueno, y les cuento que eso ha sido un despelote y lo único que no me ha funcionado esa lista fue la ropa. Porque todos los almacenes tienen tallas diferentes. Por ejemplo, en Carter's, que es una tienda de bebés, venden ropita muy chiquita. Entonces la ropa que es de tres a seis meses, a mi bebé ya le queda buena y él tiene nada más dos meses. Ya se está agotando la ropa y toda la que compramos ya creo que por ahí en tres meses no le va a quedar y me va a tocar comprar otra vez. Entonces ese es el primer consejo. Pidan lista y a partir de esa lista ustedes hacen su propia lista y con la ropa yo creo que es mejor que se asesoren por medidas y no por tallas. El segundo tip que les voy a dar es que a sus bebés ustedes le tienen que establecer una rutina, pero esa rutina no va a ser la que les diga su amiga o su mamá. Va a ser la que ustedes empiecen a notar que su bebé se adapta mejor. Por ejemplo, yo ensayé con Emilio bañarlo en las mañanas y a veces en las noches. Y esto depende de cada bebé porque van a haber bebés que por las noches el baño los despierte en vez de dormirlos o viceversa. Por ejemplo, me di cuenta que a Emi el baño no es que lo despierte, pero sí le cuesta más quedarse dormido. Entonces lo baño en las mañanas. A veces, si de pronto siento que tiene muchos cólicos o lo que sea, lo vuelvo a bañar en la noche porque esto pues los calma y hace que el dolor les baje un poco. Entonces esto ya depende más de ustedes y de su bebé. Tercer tip es que siempre tengan un banco de leche. A ver, hay mujeres que producen más, otras que producen menos y esto es debido a lo que su bebé necesita. El cuerpo es muy inteligente y sabe cuánta leche producir. En mi caso, Emi no es tan comelón, entonces yo no produzco tanta leche y por ende no he podido hacer como un banco de leche. Pero cada vez que puedo o lo que sea, me saco así sean goticas y voy acumulando y acumulando para dejar esos teteros y yo poder hacer mis cosas. Porque el siguiente tip es que ustedes tienen que sacar tiempo para ustedes. A ver, yo creo que si uno se encierra en la casa cuando el hijo nace, uno se enloquece porque pues son 40 días donde uno tiene que estar con el bebé. Y la verdad es que no son 40 días, son muchos más porque después toca esperar a que el bebé tenga las vacunas o por lo menos acá en Colombia. Yo he visto que en otros países los bebés salen desde el primer día. Aquí en Colombia o en Bogotá hay que esperar a las vacunas del segundo mes y después de esas vacunas hay que esperar a otras vacunas del cuarto mes que son como el refuerzo. Y las salidas son muy limitantes. Entonces, pues yo, por ejemplo, no creo en esa dieta de los 40 días. Perdón para los que creen, lo respeto totalmente. Pero yo no lo creo, no la hice y estoy perfecta, me fue súper bien. Pero bueno, eso va en cada persona, en las creencias de cada quien. Y pues yo sí salí desde la primera semana, iba y me hacía las uñas, iba y me hacía el pelo, me peinaba, iba a hacer cachetados con mis amigas un ratico. No estoy diciendo que dejen a sus hijos solos, estoy hablando de cosas de cuestión de una hora, pero es para que ustedes puedan tomar aire, respirar y que esto no se les convierta en algo malo, sino que al contrario sea una bendición y todo sea alegría. Entonces, por eso yo hice esto y me funcionó súper bien. Y en esos tiempos mi mamá me hacía el favor de cuidar a Emi si Sebastián estaba en la oficina y si no, Sebastián se encargaba de mí. Ahora, no vean esto como un favor, como, ay, me están ayudando, no, pues el esposo en este caso, ¿no? Estoy hablando del esposo, del novio, de la pareja, porque pues esto es algo de dos, esto el bebé es de los dos, entonces pues él se encarga de Emilio cuando yo salgo y si, bueno, entiendo que muchas personas tampoco estarán con su pareja o lo que sea, pidan el favor, pidan ayuda para que ustedes puedan tener su espacio. En el tema de las despertadas, yo les sugiero que hagan como un plan con su pareja porque a veces también no estar descansado a uno lo puede poner mal y uno tiene que estar bien para que nuestros hijos también estén bien. Así que lo que yo hice el primer mes, que fue un mes completo donde Sebastián no fue a trabajar, es que nos despertábamos juntos en las noches, siempre, porque así mientras yo, no sé, le da comidas, después él hacía lo del pañal y así sucesivamente, además el primer mes es durísimo porque toca despertarlos cada tres horas, así que uno necesita ayuda sí o sí. Ahora Sebastián ya entró a trabajar, él tiene que madrugar mucho, yo puedo hacer si estás en el día, entonces ya como que en las noches no le pido que se despierte todas las veces, pero si de pronto ya Emilio lleva una hora despierto o llorando y no se calma, ahí lo despierto y él lo hace conmigo. Hay que ser también muy objetivos y si la pareja trabaja y uno no, pues porque está en la licencia de maternidad o lo que sea, pues uno tiene que ser consciente que la otra persona tiene que ir al trabajo y tiene que estar lúcido también. Entonces pues sí, es como encontrar un equilibrio y digamos si no los despiertan porque entienden perfectamente lo de su horario, es que cuando ellos lleguen del trabajo, así lleguen cansados que también se encarguen del bebé un rato después de las 5 de la tarde o 6 de la tarde que ya llegan a la casa. Por ejemplo, cuando Sebastián llega del trabajo, yo le digo bueno, yo me voy a poner a desmaquillar, me voy a ponerme mi rutina de la piel, cuida Emilio, pero siempre buscar un equilibrio y que no todo quede para ustedes mujeres porque si no, les va a dar duro. Es muy importante que cuando ya tienen a sus bebés y ya la panza, cita baja, es importante que se sigan aplicando la crema de las estrías por un buen tiempo, hidratándose muy bien, tanto la piel como tomando agua, porque las estrías también pueden aparecer después del parto. Entonces siempre, siempre aplique esta cremita. Después del parto, si es un parto natural, es importante hacer terapia de piso pélvico para que todo allá abajo vuelva a la normalidad. El tema de las vacunas es importante, todas las mujeres embarazadas se tienen que vacunar. Bueno, son unas vacunas que no me acuerdo bien el nombre, pero pues ustedes le preguntan a su ginecólogo y se vacunan. Para las mamás son cinco dosis, son cinco chuzoncitos. A mí me chuzaron antes de ayer y me duele terrible el plazo, duele. Pero es muy importante. Y los bebés, por lo menos aquí en Bogotá, yo no sé, en otros países, en otras ciudades, yo no sé, la verdad. Porque yo de verdad veo a veces como youtubers y eso que tienen a sus hijos en Hawái y se la pasan como en la playa desde el primer día. No, a nosotros acá en Bogotá nos recomiendan que por los picos de enfermedades respiratorias, los bebés tienen que estar guardaditos los dos primeros meses hasta las vacunas y ya después pueden salir, pero con muchos cuidados, que la gente con gripa no se les acerque, que no les den besitos en las manos, en los pies, en la carita. Esto lo hacen solamente los papás los primeros muchos meses y ya. Entonces siempre asesórense después de sus doctores para las vacunas. Bueno, esto es algo importantísimo para irme bolas. La primera semana es una semana dura porque acaban de tener un parto, acaban de cambiar su vida completamente. Llegó una personita a sus vidas, a su casa, a cambiar su rutina. Entonces su vida está hecha un despelote, un despelote divino, pero un despelote. Y ustedes lo que más van a querer es descansar, disfrutar su hijo, sus primeros días, disfrutar de su familia más cercana, de pronto a sus amigos más cercanos, pero quieren estar más que todos solos. O sea, como sí, con su pareja y bueno. Así que mi recomendación es que esa semana, la primera semana, ustedes van a recibir cualquier tipo de llamadas de personas que conocen, de personas que no hablaban hace tres años, cinco años, diez años, con las que nunca han hablado y diciéndoles que quieren conocer a su hijo. Ustedes a veces por decencia aceptan y la casa se vuelve como un centro comercial lleno de personas que vienen a conocer a su hijo y esto no está bien porque ustedes no van a estar bien. Ustedes van a estar estresados, van a estar como indispuestos. Entonces mi recomendación es que siempre reciban visitas, pero solo si ustedes quieren esas visitas. No de cualquier persona, no del vecino que no hablaban hace diez años, no. Solamente personas que ustedes quieran tener en sus casas. Eso es muy importante. Y ya para finalizar, pero no menos importante, son las opiniones de las personas. Vean, a mí esto me lo advirtieron mucho. Y yo decía, que va, la gente no es así, pero sí es así. Y la verdad es que la gente se va a querer meter en todo lo que ustedes hagan con sus hijos. Cómo los peinan, si los rapan, si no los rapan, si les ponen chupo, si no les ponen chupo, si les dan tetero, si no les dan tetero, si les dan fórmula, si les dan lechima terna exclusiva. La gente se va a querer meter y va a querer opinar. Y a ver, no está mal. Ok, la gente te dice, tú ves si tomas la opinión o si la dejas. Pero la verdad es que esto para uno de mamá es hartísimo. Que se le estén metiendo en la vida a uno como mamá es una mamera. Y es porque uno más que nadie sabe lo que está bien para sus hijos. Siempre. Si yo le doy tetero a mi hijo, si yo le doy chupo a mi hijo, si lo rapo, es mi problema y de nadie más. Entonces, pues, mi consejo es que si ustedes quieren escuchar eso, lo escuchan, pero por un odio les entra y por otro les sale si no quieren tomar el comentario. Yo, que estoy expuesta a muchos comentarios porque expongo mi vida tanto en YouTube como en Instagram, pues, me toca aguantarlo, desafortunadamente, porque aunque eso no les da derecho a las personas para opinar y meterse, pues, esto es algo público. Así que, bueno, me toca hacer caso omiso, ignorarlos. A veces me dan ganas de cerrar todo, pero es normal. Y, bueno, así no estuviera expuesta aquí, también se meterían. Y yo voy a hacer siempre lo que yo quiero, si es lo que yo sé que para mi hijo está bien. Bueno, entonces esos son mis tips. Seguramente hay muchísimos más, pero esos fueron los que tenía como anotaditos a medida que los iba pensando. Cuando tenga otro bachecito, les hago otro video de más tips. Y ya. Los amo mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.